Vale, 3, 2, 1... Y por aquí tenemos a los jueces de la Gold Battle a los que les vamos a hacer unas cuantas preguntas para que nos digan que tal se han sentido en esta Gold Battle de hoy. A ver, vamos a hablar, claro. Yo necesito saber algo de cada uno, esto es como un juego. Quiero que me digáis, para vosotros quién ha tenido más flow, quién ha tenido más coherencia y quién ha tenido más punchline en el evento de hoy. ¿Empiezo yo? Flow para mí ha sido joyer ha sido el que más me ha gustado a nivel fluidez. Coherencia, yo creo que no digo nada nuevo si digo que Takub es el que tiene más coherencia de prácticamente la gran mayoría de Barcelona. Quizás no en este evento, en este evento la ha tenido, pero no como en otras competiciones en las que le he visto, precisamente porque no ha pasado tantas rondas. Pero creo que Takub es a nivel Barcelona, creo que es un tío con muchísima coherencia, así que me voy a quedar con con esos dos, aunque han habido han habido participantes que han tenido más rounds que pueden haber sido más coherentes por número de barras. ¿Y el punchline te lo harás? ¿Mi punchline favorito? Me comen los huevos sin ser yo sí. ¿De poveda? Me ha enamorado, me ha enamorado, me ha enamorado. ¿Poveda vas por un camino? Mortal, mortal. ¿Y Mr. Ego? Para mí el mejor flow, creo que cómputo global ha sido Gonca, me ha gustado cada ronda. Coincido en que Zoyer ha tenido el pick este en la base de, no sé si ha sido de Trap, que para mí ha sido la mejor ronda en cuanto a flow se refiere, pero creo que el cómputo para mí es de Gonca, en coherencia. Sí que me quedo con Shinako, creo que ha defendido una propuesta durante todo el rato, que joder, llevar 10 años defendiendo la propuesta del rap real, hostia, es un recurso constante y que sigue defendiendo a pesar de que pasen los años y creo que la propuesta ha estado acertada, bueno, ha llegado a semi, incluso a la final, perdona. Y el punchline, el poveda ese ha sido el mejor para mí de los filtros y de todo, la verdad, el gran cimosis, éxito rotundivo. Para mí, punchline poveda, creo yo. Me ha hecho mucha gracia, no puedo. O sea, a mí, o poveda o Chinako contra BTP, me ha molado también mucho. Flow Fabiuki, yo es que con Fabiuki tiene algo que no puedo, o sea, no puedo ser objetivo del todo con Fabiuki porque me mola demasiado. Y coherencia, no lo sé, igual concuerdo con Takub también. Me mola Takub, está guay. Soe, ¿qué noticias? A ver, Flow, a mí me ha molado mucho Mr. Alon, o sea, creo que la propuesta que tiene me recuerda mucho a la old school, en plan, cuando Zixxer y Juani hacían esas propuestas que al final, por tema de formato, nunca se le compraba, no solo formato, sino a nivel Red Bull de batallas explosivas. O sea, creo que lo de Mr. Alon es muy difícil y hoy hemos visto un Mr. Alon con un level up, ¿no?, respecto a las anteriores batallas y demás. El tema de punch, el de Yoshi, para mí, ha sido lo máximo, pero también ha habido uno muy guapo que ha soltado Airbus, que ha sido algo relacionado, no me acuerdo exactamente, pero ha sido en plan de... Había salido como lo del cuadrilátero y ha dicho en plan algo de... En el cuadrilátero todo funciona con guantes, pero en el barrio es como con aguante. O sea, me ha mola mucho cómo lo ha hecho ahí Airbus, la verdad. Y realmente propuesta sí que coincido con el tema de Chinaco porque lleva haciendo lo mismo desde hace 12 años y le sigue funcionando porque al final es una propuesta que defiende muy bien y que al final sí que acaba padreando aunque la gente ya sepa qué va a hacer, ¿no? Es en plan, sabemos qué va a pasar y aún así te funciona. El más previsible, pero le sigue funcionando. Yo le doy por ahí. Pues yo pienso que el que más flow, más estilo ha tenido ha sido Zoyeck. Creo que ha metido una propuesta de rapear muy completa que a veces ha trabado y también se ha rezado puntos, así que también se haría entre Zoyeck y Gonca. Luego coherencia, creo que el más coherente en cuanto a patrones y todo, a lo largo de la jornada ha sido Gonca, al principio que luego ya ha comenzado a dinar un poco más porque es normal. Empiezas a pasar rondas y pasa factura eso. Y mejor un line concluido con todo el mundo el de Gran Fimosis, creo que en pobeda ha sido espectacular. Creo que nunca me había dado tantas ausencias del Miserigo. Tengo mucho que se ha cartado y nada, yo me he ido con eso. Con esos tres. Y bueno, ahora la siguiente pregunta es ¿Cuál es el freestyler que vosotros pensáis que más ha despuntado y que más apunta a que es la promesa más grande de la noche de hoy? Hay que decirlo. Buena pregunta. Creo que me voy a seguir quedando con Zoyer. Porque puede es que yo le he visto tener unos picks muy altos y si consigue mantener esa línea creo que podría ser imbatible. Yo le voy mi apuesta para el año que viene en Mr. Aron creo que es como el estirón cuando lleva a todo el mundo riendo de ti porque eres bajito y llega un momento que cumples 14 años y pegas el estirón y ahora eres el alto creo que le ha pasado ese glow up a Mr. Aron y creo que el año que viene va a ser una bestia porque es que ahora mismo o sea, él ya era bueno pero ahora se cree que es bueno y eso La actitud de todo esto de mis operos A mí en general o Fabiuki o Mr. Aron y por lo que se ha visto hoy Gonca Gonca hoy ha estado increíble súper variado súper completo metía flows metía estructura si quería puesto en escena o sea que Gonca hoy increíble Muy bien hoy para mí bueno lo ha dicho Mr. también antes o sea el MVP de hoy que a veces el MVP tampoco es quien gana puede ser alguien que pierda en cuartos y haya hecho unos filtros unos octavos de la leche pero para mí Gonca hoy Gonca muy bien Es que por promesa me refiero igual es un perfil que no había visto en otras ediciones de Gold con lo cual sí que de verdad tanto Zoyer como Mr. Aron los he visto en otras ediciones y demás pero por promesa por sorprenderme de ver en escenarios grandes yo creo que Airfus y Gonca obviamente son los dos que hemos visto de nuevas y ya están cuajando o sea que tienen una trayectoria por delante bastante amplia Sí, me quedo con nosotros Yo si tuviese que darme con uno no podría bueno supongo que me tendría con Airfus porque creo que es una persona muy completa que no se nota tanto muchas veces no destaca tanto en muchos caracteres pero en lo que destaca lo hace muy bien y se completa genial con su estilo pero creo que Zoyer y Mr. Aron van muy a par que él Sabemos perfectamente que la faena de los jueces de batallas de gallos es muy complicado porque ellos son quienes juzgan pero al final es todo el público que acaba juzgándoles a ellos y yo quiero haceros una pregunta interesante hoy ¿Cuál ha sido la batalla más complicada de juzgar para vosotros? Yo creo que la final por mi parte la final y también cuando la batalla de Zoyer de antes ¿con quién ha sido? no recuerdo En Semis Con Chinaco En Semis ha sido correcto pues esa también ha sido bastante jodida Para mí yo creo que también a ver las finales que tú das de cuenta que ya había un rango de dos puntos y al no ser que uno de ellos le metiera una paliza al otro iba a salirme réplica que ha sido justo lo que ha pasado Ha sido complicado dejar fuera de fintos a Dani eso me parece algo complicado de mencionar porque Dani pues bueno partía como un favorito y lo hemos mandado a tomar por culo en las primeras de cambio porque al final el freestyle son días y creo que también las semis de Zoyer con Chinaco para mí no a mi criterio no había réplica creo que ha tirado la nacional a la basura en un minuto y ha sido complicado que mis compañeros dieran réplica porque luego ya estábamos en la tesitura de hostia y si gana Zoyer ahora de hecho me ha salido réplica entonces me he sentido ahí en esa dualidad de hostia y si gana ahora ¿qué hago? porque para mí ha ganado Chinaco de París a mí el chino con Zoyer es que me ha pasado que Zoyer me había dado una ventaja de la leche en el kickback y luego en el minuto pues Zoyer le ha echado toda la ventaja a la mierda y me ha salido réplica a mí la más chunga igual el Fabiuki Zoyer porque me salía por 0,5 sobre el margen y son muy difíciles porque cada uno va a su juego se puede meter un poco en el del otro pero cada uno sigue yendo a lo suyo y ahí ya varía un poco más de gustos creo que no había hecho ninguna réplica creo que hemos sido no ulti yo a Fabiuki y tres a Zoyer o sea que para mí igual esa eso sí es la más complica muy difícil la verdad pero bueno yo complicada la de BTP contra Taros es una batalla de dos perfiles muy buenos de aquí que creo que ambos han estado bastante descafeinados Taros ha fluido más BTP ha ido a golpear nos hemos decantado en general el jurado por el tema del golpeo creo que ha sido una batalla bastante complicada de votar y luego aunque parezca risa la de Zoyer contra Poveda ha habido un momento que claro estaba haciendo los Zoyers estaba haciendo complicaciones con esos flows que no le estaban saliendo bien y luego Poveda lo estaba haciendo tan fácil y tan mascado que yo he dicho tío igual cochas de hecho por medio punto me ha salido Zoyer la verdad el Antic contra pero ahí me he metido ahí el Antic contra contra Fabiouki por ejemplo ha sido a sensación lo he hablado con Zoyer y digo hostia pues para mí ha ganado el Antic y luego miraba el papel y digo bueno pues ha ganado Fabiouki ¿me entiendes? ha sido como una dualidad de decir hostia los números los números me han follado ¿sabes? no si que luego las casillas extra o cualquier mierda igual te decantará la batalla y tú piensas ah pues mira voy a votar a tal sumas y pues tengo que votar al otro lado si si dice tengo que votar al otro lado y ya está es lo que toca pues yo creo que una talla por contraste de estilos más que nada me se dan un gonka es una talla que al ser hemos votado creo que un anime todos pero al fin y al cabo no hay tanta diferencia tampoco entre puntos y sobre todo por estilo no hay un estilo tan diferente de uno uno más a fluir también a golpear otro hace sus locuras que el contraste de estilos ha sido muy complicado de balancear creo que si yo me tuviese que haga una difícil sería esa y hasta aquí la entrevista a nuestros jueces os quiero dar las gracias por vuestra atención y veros en las próximas batallas y por nada buenas noches vamos con gonka brrr